Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos compadre Angagiola! ¡Vámonos pobre Gón! A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Oscurece y no se miran las estrellas Amanece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa por tu culpa Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Una radiola y dos amigas me acompañan Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar ¡No! 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 Gracias por ver el video